Ahí está la cena de ahora, miren eso, esto es lo que vamos a comer todos Aquí están preparando la cena de ahora, en Figueira da Foz, Portugal El Salvador está en la final, vamos a jugar la final con Italia El tercer lugar se la llevó a Estados Unidos en penales, en penales ganó Estados Unidos el tercer lugar